La Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca reportó que durante este fin de semana fueron cinco los municipios donde se registraron emergencias por las lluvias. El desbordamiento de tres ríos y varios deslizamientos de tierra generaron la movilización de los organismos de socorro en Florida, Pradera, Ginebra, Guacarí y Cali. En la parte que correspondía a Florida hubo un llamado a atención por parte de las comunidades de la parte alta que permitió que los organismos de socorro evacuaran las personas de unos sectores en medida preventiva. Afortunadamente no ocurrió nada, las empalizadas bajaron sin ningún inconveniente. Obviamente no hay agua en algunos sectores, no hubo agua por unos momentos por la turbiedad del agua. Igualmente pasó en Pradera lo mismo, en Pradera sí se evacuaron tres personas mayores de edad que fueron llevadas a un hotel y ya el día siguiente volvieron a sus hogares, también una medida preventiva. En Guacarí la empalizada fue fuerte, no hubo ningún inconveniente, pero ese inconveniente se presentó en Ginebra, específicamente sobre los lagos de cultivos de truchas, donde se está hablando de aproximadamente más de 300 mil pesos que se perdieron. Eso estamos hablando casi de cuatro toneladas, que es el último informe que tenemos por parte del coordinador municipal de riesgo de ese sector. Los equipos de alertas temprana instaladas en algunas poblaciones ayudaron a que los habitantes en riesgo evacuaran la zona sin pérdidas de vida. No, ni pérdidas humanas ni tampoco tenemos problemas de viviendas, ni enseres. Lo único importante que hay que rescatar es que la comunidad avisó y eso permitió que se evacuaran las personas, aunque no sucedió nada, pero esa forma de advertir, de llamar de alertas tempranas se ve que es lo más importante para nosotros. En el Valle del Cauca hay instaladas 17 alertas tempranas en 11 municipios que históricamente se han visto afectadas por lluvias torrenciales. Según el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, la época de lluvia se extenderá hasta mediados del mes de marzo del próximo año. En esta temporada tengamos las precauciones necesarias, que si estamos debañando en algún río, en alguna situación, por favor, que si ven turbulencias, si ven que está lloviendo, si ven que está muy oscuro, que abandonen el sector como medida preventiva. Igualmente así podemos recordarle a la comunidad que ellos no tuvieron responsables de sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!